Un hombre de 32 años de edad fue detenido por los agentes de la Policía Estatal Preventiva en Playa Norte por alterar el orden público. El sujeto discutió con varios bañistas por dirigir palabras obscenas a las féminas en la zona, a pesar que fue exhortado a retirarse del lugar. Negó la recomendación de los uniformados. Varios de los visitantes en la zona turística de Playa Norte se juntaron para exigir a la policía fuera detenido por alterar el orden público y faltas a la moral. El sujeto fue llevado a los separos de la cárcel municipal, donde quedó a disposición del juez calificador en la Dirección de Seguridad Pública. Imágenes e información de Cristiano Ochoa, Telemar Carmen.